Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Les saluda Nidia Monterrey. Gracias por continuar informándose con nosotros en nuestro segmento informativo de la semana, por si no lo sabías. En Nicaragua se sobrevive a una cacería de la que no se escapan ni académicos, ni defensores de derechos humanos, activistas, opositores, sandinistas y mucho menos líderes religiosos. Por si no lo sabías, el pasado 13 de octubre de 2022, el padre Enrique Martínez Gamboa, de 64 años de edad, fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional, quienes derribaron abruptamente la barda de su casa, entraron parteando con fuerza a las puertas, lo golpearon y se lo llevaron sin orden alguna. Relataron fuentes cercanas a su familia al medio de comunicación confidencial. Por otra parte, la activista política Andrea Margarita del Carmen Ibarra denunció que la Policía Nacional de Nicaragua detuvo a su hijo Gabriel López del Carmen, de 34 años, quien se encontraba en casa de su madre, contra quien giraron orden de captura, y al no encontrarla, se lo llevaron a él como nuevo mecanismo de represión a opositores. Y hablando de personas presas políticas, sus familiares están exigiendo visitas urgentes. Por si no lo sabías, el régimen los ha mantenido incomunicados, como parte de los tantos mecanismos de tortura, y los familiares de las personas presas políticas llevan más de 50 días sin poder visitarles. Y la incertidumbre es un sinvivir, sabiendo que están en manos de un régimen déspota y dictatorial. Además, los familiares denunciaron que Miguel Mendoza, Roger Reyes, Irving Larios y Dora María Telles están en riesgo de muerte, y su situación debe atenderse a lo inmediato, puesto que iniciaron huelga de hambre desde el mes de septiembre como medida de presión para que se ponga fin a las condiciones inhumanas y les permitan ver a sus hijas, manifestaron en su comunicado. Por otro lado, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentenciaron a ocho años de prisión a las presas políticas Cintia Samantha Padilla Girón, estudiante, joven activista por la democracia, detenida el 9 de noviembre de 2021. Con tan solo 22 años, es la presa política más joven en las garras de la dictadura. También a Evelyn Pinto Centeno, de 62 años de edad, defensora de derechos humanos, quien fue secuestrada un día antes de la farsa electoral de Nicaragua en 2021. Evelyn es sobreviviente de cáncer y tiene padecimientos crónicos, entre ellos una condición renal que podría ser una bomba de tiempo, denunciaron sus familiares. Me despido sumándonos a la denuncia pública para que permitan atención médica de calidad a las personas presas políticas, que les permitan hablar con sus hijos menores de edad y exigiendo su liberación inmediata. Nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal, por si no lo sabías.